La arena ya está lista para el combate electoral, se disputarán 21.368 cargos y 15 gubernaturas, una contienda que estará marcada por el respaldo o el castigo a la administración actual. El PAN y el PRD hoy se juegan el pellejo en una peligrosa alianza que busca levantarlos de la lona en la que quedaron incrustados en el 2018, pero a tres años de la derrota lograrán fortalecerse con el PRI de su lado, con ese mismo que acusaban de una corrupción inmunda. Por otra parte, Morena arranca con una ventaja en este proceso, pero ojo, la ventaja no significa ganar la contienda y la falta de nuevos cuadros lo ha llevado a arropar figuras que, si bien es cierto, son populares, tienen una integridad cuestionable. De ejemplo, tenemos a Félix Salgado Macedonio, denunciado por escándalos de acoso sexual. Valdría la pena que el partido en el poder revise bien la trayectoria de sus candidatos. No vaya a ser que en una de esas nos hayan dado gato por liebre y terminen siendo más de lo mismo. Félix Salgado